En la Secretaría de Producción, a partir de diciembre del año pasado, se logró abrir la oficina de empleo local, que depende de la GECAL de Mar de Plata, en el cual se pueden bajar distintos planes a nivel de Nación para fomentar lo que es el trabajo y lo que es la inserción laboral. En este caso, nosotros en Maipú le estamos dando prioridad a distintas problemáticas. Una primera, que damos a los jóvenes entre 18 y 24 años, que no estudian ni trabajan ni tratamos de, de alguna forma, insertarlos otra vez o en su capacitación de que terminen la escuela secundaria, o prepararlos para la incorporación en el área laboral, preparados en capacitación para que puedan conseguir empleo, o insertarlos si tienen perfil emprendedor en algún programa de empleo independiente. El esquema central fue basarse en esos dos o tres programas básicos, trabajarlos en conjunto con la Secretaría de Producción, con Bienestar Social e inclusive también con Cultura, por el tema de los cursos de artesano que suele hacer la Secretaría de Cultura. Así que es un trabajo en conjunto, recién estamos comenzando y vamos a tratar de incentivar de que es el deseo de emprender algo a nivel de estos pueblos que es alto, tratar de acompañarlos. Primero con una capacitación, después con algún apoyo sobre un proyecto realizado por ellos y acompañado por nosotros, con un aporte financiero que tiene el programa de 40.000 pesos y tratar de que esa persona pueda tener su desarrollo personal a través de un oficio, un trabajo, o lo que desee formar en su vida. Ya estamos cargando la plataforma que tiene este ministerio, que es digital, en la cual vamos cargando todos los datos, no solamente los que solicitan trabajo o capacitación, sino también aquellas demandas de empresas privadas que necesiten algún tipo de demanda específica. La intención es levantarlo todo a una plataforma en la cual ambos puedan ingresar, el Estado, el privado y el demandante puedan tener intercambio digital de demanda y oferta. Bueno, como todos los años, la Secretaría de Producción se encuentra abierta la inscripción para los productores que quieran promocionar lo que es la forestación. Es un programa de incentivo de agroindustria de provincia, que lo venimos realizando ya más de 10 años, en el cual el productor presenta un formulario que va a estar subido a la red del municipio, en el cual solicita para pequeñas forestaciones, que sean de refugio o de refugio de vientos o sombra, que quiera tener el productor a nivel de explotación ganadera. También está incluida la zona de sección Quintas, para otro tipo de explotación. Bueno, lo que va a haber este año es únicamente un pie de álamo y sauce, en el cual el productor tendrá que llenar un formulario y hacer la solicitud antes del fin de mayo, para cual nosotros lo traemos y lo reportamos a partir de agosto para ser entregados a los productores y que puedan ser sembrados entrando a la primavera. Bueno, queda abierto cualquier consulta, o por la red, o por la Secretaría de Producción acá en Madero y Alcina, le informaremos cómo se tiene que llegar el formulario y en cuánto abarca este tipo de plan. Así que, como todos los años, quedan invitados a que le interese acercarse a la Secretaría de Producción.